La promesa del topo La promesa del topo ¿Se subió? Hasta arriba del todo tiene que ir ¿En serio? Sí No, dejá que le vas a llevar a marcar el trozo Hay que pagarlo como no debo La promesa del topo Dale, no parés No mires abajo, topo Seguí No, bajá ahí, déjate tu peso Tiene que estar en la promesa Hasta acá está bien